La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes Queridos hermanos y hermanas, celebra la Iglesia hoy a San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia Y antes de celebrar estos sagrados misterios, pedimos a Dios perdón por todos nuestros pecados Tú que eres el camino que nos conduce al Padre, Señor, ten piedad Tú que eres la verdad que nos hace libres, Cristo, ten piedad Tú que eres la puerta de la salvación, Señor, ten piedad Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Oremos Dios nuestro que cuidas de tu pueblo con bondad y lo gobiernas con amor Por intercesión del Papa San Gregorio Magno Concede tu espíritu de sabiduría a quienes has encomendado el gobierno de la Iglesia A fin de que el progreso de las ovejas en la santidad sea el gozo eterno de sus pastores Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, hermanos, que nadie se engañe Si alguno se tiene a sí mismo por sabios según los criterios de este mundo Que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio Porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios Como dice la Escritura Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia También dice El Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos Así pues Que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre Ya que todo les pertenece a ustedes San Pablo, Apolo y Pedro El mundo, la vida y la muerte Lo presente y lo futuro Todo es de ustedes Ustedes son de Cristo Y Cristo es de Dios Palabra de Dios El Señor bendice al hombre justo El Señor bendice al hombre Del Señor es la tierra y lo que ella tiene El orbe Todo y los que en él habitan Pues el edificio sobre los mares Él fue quien lo asentó sobre los ríos El Señor bendice al hombre justo ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras Y el que no jura en falso El Señor bendice al hombre justo Ese obtendrá la bendición de Dios Y Dios, su Salvador, le hará justicia Esta es la clase de hombres Que te buscan y vienen ante ti Dios de Jacob El Señor bendice al hombre justo Aleluya 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 Síganme dice el Señor Y yo los haré, es que tú eres de hombres Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago Genesaret Y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón Le pidió que la alejara un poco de tierra Y sentado en la barca, enseñaba a la multitud Cuando acabó de hablar, dijo a Simón Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar Simón replicó Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada Pero confiado en tu palabra, echaré las redes Así lo hizo y cogieron tal cantidad de peces Que las redes se rompían Entonces hicieron señas a sus compañeros Que estaban en la otra barca Para que vinieran a ayudarlos Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas Que casi se hundían Al ver esto, Simón Pedro se arrojó A los pies de Jesús y le dijo Apártate de mí, Señor Porque soy un pecador Porque tanto él como sus compañeros Estaban llenos de asombro Al ver la pesca que habían conseguido Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan Hijos de Zebedeo Que eran compañeros de Simón Entonces Jesús le dijo a Simón No temas, desde ahora serás pescador de hombres Luego llevaron las barcas a tierra Y dejándolo todo, lo siguieron Palabra del Señor El Evangelio de hoy nos pone frente a la realidad De la profundidad La hondura La hondura en nuestra vida espiritual La hondura en nuestra vida humana La profundidad en nuestra relación con Dios Ya sabemos, el texto lo hemos leído Escuchado Meditado muchas veces en nuestra vida En retiros espirituales En diferentes momentos de nuestra vida Sin embargo, siempre uno descubre Un arista, una esquinita De la palabra de Dios Que me ayuda a reflexionar sobre mí hoy Sobre mi vida espiritual hoy Día 3 de septiembre del año 2020 La profundidad que no es lo mismo que Quererme quedar en mi estado En mi comodidad En mi ambiente Con mis seguridades Ya sabemos lo que había ocurrido en el Evangelio Como Pedro reconociéndose pecador Por no confiar en el Señor Después de la pesca Se le lanza los pies y le dice Aparta de mi Señor Que soy un pecador Pedro siempre diciendo Hablando en nombre de los apóstoles Y dando una notica de fe Porque Pedro sabe Cuáles son sus limitaciones La sabemos nosotros Sabemos nosotros cuáles son mis limitaciones Mis pecados Y la profundidad y la hondura Del lago de Genezaret Que se da En el que se da la pesca Depende de la profundidad Y hondura del alma De aquellos que echan las redes Con confianza y con fe en Jesús Los que ponen su fe en Él Por eso después de no haber pescado nada De haber estado toda la noche Sin pescar nada Como se pasa a muchos pecadores Y tener que regresar Frustrado Agotado Cansado Con sueño Sin pescados Sin el sustento diario Para el hogar Porque de eso vivían Los pescadores Y su familia Sin regresar Y regresar sin dinero Sin nada Con las manos vacías Aparece Jesús en medio De la escena Se monta en la barca Y va un poquitico más allá Porque Jesús quiere enseñarles a ellos Desde dónde Y cómo confiar en Él Y es que les invita a ellos a decir Y a ir más allá Remen mar adentro En nuestra vida espiritual En el momento de oración Que haces cada día Cada mañana quizá Estamos invitados a no quedarnos En la orillita De la oración A no quedarnos En lo cómodo En lo rápido En lo fácil Del encuentro con Dios Sino a remar más adentro A hacer un poquitico más de silencio Incómodo silencio A callar A apagar El televisor Los ruidos Quizá cerrar aquella ventana De la esquina Que por la que entra Tanta bulla Tanto ruido Sentarme en un lugar Confiado En el que El Señor va a venir A mi encuentro Abrir las manos Cerrar los ojos Coger la palabra de Dios Ponerla frente a mí Y hacer un encuentro personal Navegar Mar adentro Remar Más allá Escucharemos La voz del Señor Cada vez que uno hace ese ejercicio No sale defraudado Cada vez que nos arriesgamos A meternos más adentro de Dios No salimos Frustrados El Señor Nos hace ver El milagro La maravilla De que en el encuentro Con Él Desde la profundidad De nuestra alma Hallaremos Para ellos Estos pescados Que fueron la salvación Del día Para ellos Y su familia Y para nosotros Encontraremos El alimento Que es Él mismo Por eso En los primeros cristianos En los primeros siglos Del cristianismo Siglos primero y segundo Se Representaba Simbólicamente A Jesús Con el signo De un pez El Ixtus Se dice en griego Como el acrónimo De Jesús De Nazaret Y cuando se acercaban A los cristianos Primero Ellos Pintaban Con un palito En la arena Del suelo Un pescaíto Para ver si era Del grupo De los cristianos Del grupo De los seguidores Del camino Y entonces Ese pescaíto Resumía Que eran cristianos Y entonces Los invitaban A pasar A la celebración De la Eucaristía Que en los primeros siglos Se realizaba Sobre todo En las catacumbas O cementerios De Roma Huyéndole al imperio Hoy celebramos A San Gregorio Magno Un hombre que vivió En el siglo VI Y VII Murió a principios Del siglo VII Un hombre que Una de las cosas lindas Que tiene Por eso es doctor De la iglesia De la iglesia De uno de los cuatro padres De la iglesia De occidente San Gregorio Magno Magno significa El grande Porque supo cuidar A la iglesia En momentos difíciles Frente a los ataques De los bárbaros En aquel momento Y decía San Gregorio Magno El pastor El sacerdote Refiriéndose a nosotros Debe decir Lo que no debe callar Y debe callar Lo que nunca debe decir Que es sabiduría Y por qué lo decía Porque se encontraba Con sacerdotes Y obispos Pastores de su época Que como él mismo decía Eran como los que Representa La parábola aquella Del profeta Ezequiel Pastores Vestidos De ovejitas Pero que eran Lobos rapaces Queriendo Queriendo arrebatar De los demás Esa riqueza Del amor de Dios Pues que San Gregorio Nos ayude a encontrar En el camino De nuestra fe La hondura La profundidad Que se haya dentro De nuestra alma El lago de Genezaret Hoy Está en ti Está en mí Esa hondura Se realiza En mi encuentro Personal con Cristo Y ahí Tenemos acceso Todos los bautizados Porque Jesús Ya nos sumergió Sumergió En las aguas Del bautismo Y ahí Habita el Espíritu De Dios Ahí habita La Santísima Trinidad Que no dejemos Pasar Este día Sin que hagamos Un momentico De oración Profunda Remando más Mar adentro Yendo más Allá de nuestras Posibilidades mentales Y veremos Cuán bueno Es el Señor Que así sea Hagamos oración De intercesión Pidiéndole al Señor Por todas nuestras Necesidades Por todos aquellos Que buscan a Dios Y no lo encuentran Roguemos al Señor Por todos aquellos Que están tristes Solos Deprimidos Abandonados Roguemos al Señor Por los pastores Por el Papa Francisco Por todos los obispos De nuestra Iglesia Para que sean fieles A esta llamada De remar Mar adentro En la profundidad Del corazón De Dios Roguemos al Señor Por las vocaciones Sacerdotales Y religiosas Para que Cada día Sean más Los jóvenes Que confían En la palabra De Jesús Como Pedro Lo hizo Roguemos al Señor Por nosotros Que seguimos La misa Desde nuestros hogares O participamos Aquí En el templo Para que Salgamos Con deseos De encontrarnos Con Jesús Yendo más allá Entrando en el corazón De Él Roguemos al Señor Acoge Padre Bueno Estas súplicas Y las que ponemos En tus manos Y en tu corazón Te las presentamos A ti Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Llevemos al Señor El vino Y el pan Llevemos al altar La viña friga El Señor Los dará Él nos dará Su amistad El Señor Los dará Él nos dará Él nos dará Su amistad Llevemos al Señor Por isla y amor Llevemos al altar Justicia Y hermandad Hora de hermanas y hermanos Para que este sacrificio Mil de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Concédenos Señor Que en la celebración De San Gregorio Nos aproveche esta ofrenda Por cuya inmolación Quisiste que se perdonen Los pecados del mundo entero Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor Nuestro Porque con la vida De tus santos Enriqueces a tu iglesia Con formas Siempre nuevas De admirable santidad Y nos das pruebas Indudables De tu amor Por nosotros Y también Porque su ejemplo Insigne Nos impulsa Y su piadosa Intercesión Nos ayuda A colaborar En el plan divino De la salvación Por eso ahora Nosotros Llenos de alegría Te aclamamos Con los ángeles Y santos Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están En el cielo Y la tierra De tu gloria Osana En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Osana En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el misterio De la fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Nicolás Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles San Gregorio Magno Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Por Cristo con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este con todos ustedes Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero Que quita el pecado Y nos da la paz Dichosos Los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Una espiga dorada por el sol En el sábado del Señor En el sábimo que corta el veñador Se convierte en la orna El árbol divino de amor En el cuerpo la sangre del Señor Se convierte en la orna El árbol divino de amor En el cuerpo la sangre del Señor Como hablamos la misma comunión Somos trigo del mismo sembrador El árbol divino de amor La vida nos cintura con dolor Dios 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 nos cintura con dolor "...como canos que han hecho?" Oh No 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 ¿Cómo No en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Como gotas y agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Oremos, a quienes alimentas con Cristo pan de vida, instruyenos, Señor, por Cristo, verdadero Maestro, para que en la festividad de San Gregorio aprendamos tu verdad y la llevemos a la práctica en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Pueden ir en paz. Que pasen feliz día. Este es el día que hizo el Señor, cantemos todos con santo perdón, cielos y tierra, mundos y sal, porque el Señor ha venido aquí. Cantan las flores, se alegran los campos, bosques y bravos, alabar a Dios, y así los hombros cantamos alegres, en este día que hizo el Señor. Amén. 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 Amén.